Hay una noticia buena y una mala. La buena es que se murió Fidel Castro. La mala es que se fue para el cielo. Entonces tocan el cielo y le abre San Pedro y le dice, buenas noches señor, ¿en qué le podemos servir? Y dice Fidel, buenas noches chico, yo me llamo Fidel Castro y quiero entrar al cielo. Y dice un momentico, Castro fue que me dijo, a ver, Cadavid Cardona, Castillo, no señor, usted no está aquí, se va para el infierno ya. Le dio una patada, lo mandó al infierno, llegó Fidel al infierno, tocó allá, le abre un diablito, le dice, buenas noches señor, ¿en qué le puedo servir? Y le dice, buenas noches chico, yo me llamo Fidel Castro, me he muerto en Cuba, he subido a ese cielo yanqui y no me han dejado entrar. Le dice un momentico, que es que eso no lo decido yo, lo decide mi jefe, el dueño del infierno. Jefe, que aquí hay un señor que llama Fidel Castro que quiere entrar al infierno, ¿usted qué dice? Y sale el jefe y dice, bienvenido hermano bolivariano.